bueno pues hay algo más para decirles que si por favor se pueden suscribir a mi canal les agradecer un chingo de corazón y también tengo algo nuevo que estoy ahí tratando de escuchar canta con barba son todos los que gusten echar un karaoke acapella porque no les dé copyright issues si están lejos y quieren hacer parte de esto díganme la canción se canta dos partes yo una y ustedes una madre de sus vídeos tienen que ver por el whatsapp y yo lo correcto con el mío es pero si canta con barbas algo nuevo para mi blog de mi canal a mí me gusta cantar me encanta cantar pero no digo que soy artista yo canto donde yo quiera en donde yo quiero dije yo me vale madre la música para mí es una cosa que utilizo para ser contento para no serla y especialmente cuando voy manejando a la madre por eso radico solo muchas de las veces la verdad y si me cuento el catetano ahí tenemos buenos amigos pero también aquí voy a la vega solo 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 solito y solo a ver dónde nos tomamos ahí si gustan ser parte de ese vlog por favor apoyen apoyenlo apoyenme en este nuevo proyecto canta con barbas para que vean los gallitos que saca uno por eso canta con barbas algo nuevo por favor suscríbanse en la vida subscribe subscribe porque la barba sigue creciendo la verga chao